Me pareció que había que ponerse un plazo suficientemente separado en la elección como para ayudar a ordenar la dinámica del PRO y de Juntos por el Cambio, pero también no ahora, porque siento que a la sociedad no le importa, no le interesa y está bien que así sea. No solo si yo soy candidato o no, quién es el candidato de Juntos por el Cambio o del PRO. Toda esta discusión de candidaturas genera un hartazgo justificado frente a problemas mucho más urgentes. Los cierres de listas son el 24 de junio y la política está discutiendo esto desde hace meses y lo sigue discutiendo, hablándose a sí misma. Siento que los argentinos, después de recorrer más de 60.000 kilómetros, ayer llegué anoche tarde de Entre Ríos, necesitan otra cosa de nosotros. ¿Qué cambia a fin de mes esta percepción? Estamos un poco más cerca de la fecha de elección, me quise poner plazo. Para ponerme un plazo también y no contestar vagamente, me gusta ser siempre seria en lo que digo.